¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana, tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú Para empezar, me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti Un día sin ti, es una eternidad Es un adiós, que duele por dos, solo esperar la soledad Un día sin ti, es una eternidad Es un adiós, que duele por dos, es una pena Un día sin ti Busco tu voz, el teléfono me lleva a Puerto Gris En tu contestador, ayúdame, yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós, que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós, que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Y un cariño enorme para toda la gente de la zona sur En especial Para Germán y Gaby Un día sin ti 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 Un día sin ti